Este año nuestro gobernador Luis Enrique Duzán López firmó el convenio que es la segunda fase de créditos con cero tasa de interés. Este es un convenio que tiene el gobierno departamental Confinagro y este año vamos a tener la oportunidad de financiar créditos, de darle subsidio a créditos para mujeres y jóvenes y otros sectores poblacionales para que puedan financiar sus proyectos agropecuarios de turismo y de comercialización. Esta es una línea donde en algunas ocasiones vamos a llegar a cero tasa de interés sin pedir una historia crediticia, es decir, sin que la gente pueda demostrar que haya tenido antes créditos o no. Lógicamente las personas que quieran financiar este crédito tienen que no estar reportados. Las personas se pueden acercar a cualquier banco, Utrahuilca, Banco Agrario, Banco de Colombia, Banco de Bogotá, Cofisán, y decir que quieren ingresar a la línea de crédito que tiene el gobierno departamental Confinagro. Es una gran oportunidad para seguir financiando el sector agropecuario, para seguir financiando el sector cultural, turismo, y para seguir financiando el área de comercialización. A través de la LED Huila 2022 podrán acceder todos los productores y pues obviamente el énfasis especial va nuevamente enfocado en mujer y joven rural e inclusión financiera, que son las dos líneas que le está apostando nuevamente el departamento de Huila para que quede hasta con tasa cero. Los demás líneas como son a toda máquina, LED sectores estratégicos o LED de negocios verdes que les permitirá a los productores, pues el departamento está subsidiando unos puntos pero todavía no nos da para tasa cero, pero es importante esta apuesta que le está haciendo el departamento porque son cinco líneas o cinco sectores las que vamos a estar trabajando con esta LED Huila. Los montos son montos de un millón hasta cuarenta, es el monto máximo de la línea para poder acceder. Tenemos pues obviamente cada línea maneja unas condiciones especiales y unas condiciones particulares. La LED a toda máquina le permite la modernización del campo y esta es una apuesta bien importante que le quiere hacer el gobernador. Cada cual pues maneja sus requisitos. La LED sectores estratégicos le permite a todos los productores a través de ella todo lo que son siembra, cultivos de ciclo corto y la producción de toda la parte agropecuaria. ¡Gracias!